La primera vez desde que yo me acuerdo, las terceras edades nuestras pasaron al frente, dejaron de ser invisibles. Yo he recorrido muchos lugares del planeta y he estado en los hoteles más lujosos, pero ninguno como este. Gracias a las personas que tuvieron la gran idea de acobrarse un poco de nosotros los adultos mayores. Sí, en realidad nos volvimos visibles para todo el mundo y dejamos de estar encerrados. Esa es la pura verdad.